Pues ya estamos de regreso aquí en tu espacio Estelar el Fin. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Si están comiendo, si están echando copita, pues sigan con eso, porque tenemos hoy como invitadas a mi querida Sonia Gary y mi querida Sinaí Jardines del Spa Junacú. Mi querida Sonia, mi querida Sinaí, bienvenidas, buenas tardes. Y platíquenos, pues, quiénes son, a qué se dedican. Bienvenidas. Buenas tardes. Este, yo soy cosmiatra, estética, y hoy vamos a hablar de un procedimiento que se llama plasma rico, facial plasma rico en plaquetas. Ok, pues la verdad es que es un placer tenerla con nosotras. Bienvenida, este, pues ahora sí que nos traen todos estos consejos de belleza y de salud para nuestro cuerpo, ¿no? Claro, un poquito de todos los procedimientos que hacemos y todo lo que les podemos ofrecer para que ustedes tengan una salud estética un poquito mejorada. Mi querida Sonia, este tratamiento rico en plaquetas, ¿a partir de qué edad te lo puedes empezar a aplicar? Te lo puedes aplicar desde, a partir de los 12 años, con los niños que empiezan con problemas de acné, nos puede ayudar. Y hasta los 90 años, 100 años, no hay ningún, este, un límite. O sea, es, es... ¿Cuál es el efecto que causa en la piel? El efecto que da es luminosidad, da elasticidad, da rejuvenecimiento y es un procedimiento autógeno. O sea, las manchitas también me las puede... Manchas de sol, exacto. Vamos evitando un poquito las líneas de expresión con este procedimiento. ¿Y cuál es el procedimiento? El procedimiento es sacar muestras de sangre, lo vamos a meter a una centrífuga. Esa centrífuga nos va a hacer la separación del plasma y los glóbulos rojos, y en la parte que da, en la parte de abajo, quedan los glóbulos de la sangre pobre. Ok, fíjate que me gustaría un poquito, este procedimiento lo vamos a realizar el día de hoy aquí en el programa, ¿no? Sí, exactamente. Este, me gustaría un poquito que nos platicaran acerca de todos los servicios que ofrecen en su spa. Claro, nosotros tenemos, abarcamos todos los ramos de la salud, desde reductivos, relajantes, faciales para acné, faciales hidratantes para piel con líneas de expresión. Todo esto lo abarcamos y cuando guste. Oye, pues la verdad es que está increíble. Si ven la cara de mi queridísima Sonny, la verdad es que yo la estoy viendo, y la verdad es que te ves espectacular, amiga, y siempre la veo aplicándose ahí todos estos tratamientos, y la verdad yo creo que lo que haces en tu lugar, pues lo tienes que demostrar contigo mismo, ¿no? La verdad es que se ve su cara así súper, súper cuidada, ¿no? Bueno, ese es el secreto de lo que vamos a hablar. Así es, ese es el secreto de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y nos comentabas también que en el spa hay servicios de temas energéticos, holísticos, ¿cuáles son los que se ofrecen ahí? Masajes antiestrés, con piedras calientes, y eso nos ayuda mucho a estimular la tranquilidad y a que tengas un mayor beneficio en tu cuerpo. Oye, la verdad es que sí, toda la gente que nos ve, ahorita que todo este rollo que andamos con lo de la pandemia, estresados, Estresados, yo creo que es el mejor momento para ir por un masaje antiestrés y olvidarnos de todo lo malo que está pasando, ¿no? De acuerdo, Toto. Oigan, ¿y tenemos alguna promoción o algo para que la gente que nos está viendo en casita se animen ahí? Claro, claro, vamos a sacar una promoción que te parece de 2x1 en plasma, rico en plaquetas, igual lo hacemos un day spa con, no sé, lo podemos dar aquí, ¿cómo ves? Pues estaría increíble, la verdad nosotros súper encantados, pero 2x1 en plasma, rico en plaquetas, ¿qué dinámica tienen que hacer? A ver, a ti, ¿qué nos dices? Que nos llamen, ¿cuántas personas? Los primeros 5, los primeros 10, a ver, tú dinos, yo te quiero comprometer, ahorita que estás aquí y que la agarramos así nerviosa, dijimos, aquí la agarramos sentada, voy a ser el primero que mira, ya tengo el celular, a ver, ¿cuántas parejas? ¿los primeros cuántos o cuántas personas? ¿los primeros 3, 5, 6? 10, vámonos. ¿10? ¡Wow! Se me hicieron guapas. Vamos, vamos. ¿Estás convencida? Claro. No, pues invita a la gente para que llamen y para que manden mensajito, ¿no? Claro, los tenemos, tenemos Instagram, tenemos Facebook, en Junaco Spa nos pueden encontrar y nos pueden mandar mensaje por vía WhatsApp, ahí están todos los números y nuestros datos, para que nos den like y nos sigan, y ahorita pues vamos a regalar 10 procedimientos, pero siempre, siempre tenemos promociones para ustedes y descuentos todo el año. 10 procedimientos, aquí aparecen los números telefónicos en este cintillo, aparecen las redes sociales, y recuerden 10 procedimientos a las primeras personas que nos manden, ya sea a sus redes sociales y que digan, lo estoy viendo en tu espacio Estelar del Fin, o la gente que nos escriba directamente nos manda su número telefónico, que nos dejen sus datos, están en Ciudad de México, ¿verdad, amiga? ¿En qué zona están? Estamos en la colonia Narvarte, en Petén 169, pero no nos cerramos, ahorita estamos también trabajando en Monterrey, en Cancún, en Toluca, y pues ya vamos a abrir puertas aquí en Morelos. Así es, ¿qué tan caro es un procedimiento de estos? Porque muchas veces no lo hacemos, porque la gente decimos, híjole, no, no me va a alcanzar, ¿no? ¿Qué tan caro puede ser un procedimiento de estos? Pues para mí, sí es un beneficio, no es caro, pero bueno, es un tratamiento que oscila de los dos mil pesos en algunos lugares, yo lo tengo en promoción de mil quinientos, normalmente, y cuando saco promoción, lo dejo en mil doscientos. La verdad es que está increíble, ¿no, chicos? ¿En qué nos, por ejemplo, nos gastamos a veces en una fiesta, ¿no? A lo mejor este... Sí, un fin de semana y en una comidilla. ¿Cuánto te gastas? A ver, ¿cuánto te gastas? ¿Unos mil quinientos, mil ochocientos? O sea, en una... Pues sí, de pronto hay promoción, yo recuerdo por ahí la del gimnasio, donde entrenaba, que decía, ¿tanto te cuestan dos kilos de carnitas y barbacoa, ¿no? No, pero aparte, o sea, como por dentro refleja mucho, entonces yo digo que si hay que invertir en algo que te haga sentirte bien y te haga verte mejor, pues siempre es una buena inversión. Además, este procedimiento no nada más es cada semana, es una vez al mes, se hace tres meses seguido, puedes descansar seis meses. En mi caso, yo me lo hago una vez al mes, la verdad es mi secretito. ¿Y duele? No, nada duele. Ahora vamos a ver el procedimiento. Una vez al mes, la verdad es que yo también voy a empezar a aplicarme lo que sea una vez al mes. ¿Cuál es el tiempo? A lo mejor este, ¿cuál es lo más pronto que te lo puedes hacer? O sea, ¿cómo te explico? ¿Una vez que a la semana se puede? No, no se puede. Realmente ya penetrando el plasma, no tiene ningún caso que te lo hagas cada semana. Es un tratamiento que dura un mes. Hasta tres meses te puede durar este tratamiento. O sea, lo más rápido una vez al mes, o sea, sí, el tiempo que tienes que dejar pasar. Está increíble, la verdad es que si va a traer beneficios, como dice, a tu vida, pues no importa, ahora sí que... Y seguramente desde la primera sesión ya ves los cambios, ¿no? Ahorita, de hecho, la modelo que viene conmigo, es una persona que se lo hace cada mes, y van a ver el rostro. Juiciosa, como tiene que ser. Su piel es increíble, no usa maquillaje, y van a ver la calidad del procedimiento. Pues más adelante, Sonny nos va a platicar quién se lo puede hacer, quién no se lo puede hacer, por qué te lo tienes que hacer, que los puntos más importantes de por qué tenemos que hacernos este tipo de procedimientos. Los beneficios, exactamente. Y yo los invito a que le den una vista a la página en sus redes sociales, para que vean todos los servicios que ofrecen, ¿no? ¿Nos puedes mencionar cuáles son las redes sociales así tal cual? Aquí las estamos viendo, pero comenta. Estamos como Junapuespa, en Facebook, en Instagram, estamos como Arroba Junapuespa 70. Ok, y recuerden, tenemos 10 promociones de plasma rico en plaquetas, así se llama, 10 promociones para la gente que nos escriba, la verdad es que está increíble. Sonny, ¿algo que quieras agregar, hermosa? O nos vamos directamente a ver ya este procedimiento. ¿Cómo ven? ¿Algo que quieras agregar, amiga? ¿Todo bien? Chicos, ¿Alguna pregunta que nos hagan? Ah, ok, ¿nos apuntamos o qué? Claro, yo ya sabía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, pues ya saben, la verdad es que plasma rico en plaquetas, tienen 10 promociones para todos ustedes, 2 por 1, entonces esto está increíble, váyanse en pareja y la verdad es que es un beneficio para nuestro rostro, hay que cuidarnos, hay que protegernos y no dejar de lado nuestra salud, nuestra belleza. buchonas, apúntense también, gracias por estar con nosotros, de verdad, y vamos a ver este procedimiento, ¿qué te parece? Gracias, gracias. Vamos a verlo, no hay cambios.